Una nueva vida Hola, buenos días. Soy Rosario Gordillo, su asesora en Salud y Bienestar. Hoy tengo un tema muy interesante, sobre todo para nosotros las mujeres, cuidarnos el cutis, la piel del rostro. Es importantísimo, sobre todo porque nos gusta vernos bien, ¿verdad? Nos gusta vernos joven, no solamente hay que sentirse joven, hay que verse joven. Por eso es tan importante el cuidado de la piel del rostro. Hoy vengo a contarles que Swiss Juice tiene la línea básica del cuidado del rostro. Realmente el tratamiento tiene mucho más productos, pero hoy les quiero contar sobre los esenciales para el cuidado de nuestro rostro. En primer lugar tenemos el gel de limpieza. Este gel nos ayuda a tener una limpieza profunda, nos ayuda además con propiedades humectantes, ayuda, tiene también componentes que nos evitan el envejecimiento prematuro. Y la gran ventaja que tiene es que es para todo tipo de piel, incluyendo pieles jóvenes. Lo puede usar desde una chica adolescente hasta una señora ya mayor, porque nuestros productos se acomodan al tipo de piel. ¿De acuerdo? El paso uno entonces en el cuidado del rostro sería el gel de limpieza profunda. Luego tenemos el cuidado que siempre se va a necesitar, la crema humectante de día y la crema humectante de noche. La crema de día y la crema de noche tienen componentes muy importantes que combaten radicales libres, evitan el envejecimiento prematuro, humectan la piel, ayudan a combatir los signos de envejecimiento como son arrugas. La crema de día nos va a dar una protección de 12 horas, ayudándonos a filtrar los rayos del sol para que no nos den un efecto negativo, ayuda a combatir los radicales libres, que es la contaminación que encontramos cuando salimos a la calle. De repente nosotros no nos damos cuenta de la contaminación, el polvo, el humo muchas veces de los vehículos en la calle. Todo eso está haciéndonos daño o afectando nuestra piel. ¿De acuerdo? Y con esta crema de día vamos a tener la humedad necesaria, o sea, vamos a hidratar la piel, vamos a proteger la piel, vamos a tener 12 horas, como les decía, de cuidado que necesita nuestro cutis, va a ayudar a filtrar los rayos del sol y vamos a poder mantener una piel como nosotros queremos, joven. Y la crema de noche trabaja de manera especial en las horas que nosotros dormimos. Está enfocada a combatir el envejecimiento, a combatir las arrugas, también nos hidrata, humecta la piel y nos va a ayudar a que durante toda la noche nuestra pielcita esté trabajando internamente con esos componentes naturales que nutren, hidratan para poder despertar con una piel descansada, rejuvenecida y como nosotros queremos vernos. Muy bien, pues también quiero recordarles que el cuidado del rostro tiene más productos complementarios, pero se los voy a poder compartir en otra oportunidad. Gracias, siempre esperando que ustedes se contacten conmigo para poder hacer una demostración gratuita de la línea de productos que le interese o también para poder presentarle el negocio y la gran oportunidad que es Swiss Juice. Muchas gracias. Atrévete a ser feliz Atrévete a una nueva vida